Estoy enamorada Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Como te extraño mi amor, si estoy dormida sueño contigo Y siento que estás junto a mí, pero al despertar estoy sola Solo con mis sueños de amor Estoy enamorada, y no siento nada sin tu corazón Mariposas al viento, pintan mis amores, sueños de amor Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Esta bomba para cantar, para bailar, para soñar Este ritmo para cantar, para bailar, para soñar Esta bomba para cantar, para bailar, para soñar